¡No puedes pasar! En este vídeo voy a explicarte un nuevo tema Uno que vas a necesitar durante este curso Me refiero al valor estilístico del verbo Al contrario de lo que ocurría o de lo que hice en el vídeo En el que te explico el valor estilístico del adjetivo Que consta de una segunda parte En que se desarrolla la explicación de un comentario de este tipo A partir de un texto dado En este caso, en este vídeo, como la explicación La teoría va a resultar algo más extensa Pues en este caso, en este vídeo Solamente va a aparecer esta La explicación, la teoría Los vídeos con la práctica o prácticas Los dejaré hipervinculados en una lista de reproducción Al final de este vídeo Y posiblemente también esté apareciendo una etiqueta en estos momentos Por si te interesa ir directamente ahora El verbo, como bien sabes, es una clase de palabra Como el sustantivo, el adjetivo, el adverbio Y como una clase de palabra que es Se puede examinar desde tres perspectivas diferentes Desde el punto de vista del significado Es decir, desde una perspectiva semántica Desde el punto de vista de la función Que puede adoptar dentro de una oración O dentro de un sintagma Es decir, desde una perspectiva sintáctica Y por último Desde el punto de vista de la forma que adopta Es decir, desde una perspectiva morfológica Desde el punto de vista sintáctico Los verbos siempre desempeñan La función del núcleo del sintagma verbal Que funciona a su vez como predicado Y de núcleo de la oración Por lo que en este caso La verdad es que poco importa esta perspectiva Interesa bastante más analizar su significación Desde este punto de vista Desde el punto de vista de su significado Es posible determinar que existen Distintos tipos de verbos Fundamentalmente tres Verbos de estado, estativos o estáticos Y verbos de acción Pero aquí se pueden observar Otros dos tipos, a su vez Por eso he hablado originalmente de tres Por un lado están los de acción física Y por otro los de acción intelectiva Perceptivos o sensoriales De sentimiento, de lengua, volitivos, etc Por su parte Asimismo, desde el antiguo Siempre se han reconocido verbos de percepción De lengua, de voluntad Afectivos o de entendimiento No obstante Estas primeras clasificaciones Se pueden complicar todo lo que queramos En función de que partamos De otros criterios distintos Por ejemplo Si los verbos tienen significado Léxico Entonces son predicativos Pero pueden no tenerlo Porque sean formas gramaticalizadas Bien Porque sean verbos copulativos Que establecen simplemente una relación Entre dos unidades nominales Bien Porque sean formas auxiliares Quizá Resulte menos interesante La última clasificación De acuerdo con el modo de acción Por el que se pueden dividir en Imperfectivos Perfectivos Cuando la acción No requiere llegar a su término Para que se realice Perfectivos Cuando sí es necesario Que la acción Llegue a su término Para que se realice Puntuales Cuando alude a acciones Que representan procesos Momentáneos De corta duración E incoativos E incoativos En este momento No las recojo Sino que remito A otro vídeo monográfico Más específico En el que te explico Cómo reconocerlas Y lo más importante Su clasificación en tipos Si lo necesitas Velo y descárgate el material Que encontrarás En el cajetín Con la descripción del vídeo Desde el punto de vista Morfológico Es decir Desde la forma Es desde el que más atención Hay que prestar Tal vez Porque el verbo Es la clase de palabra Que más morfemas Ofrecen su ficción La gramática De la Real Academia De la lengua española Arrae Los agrupa en dos tipos Por un lado tenemos La persona y el número Los morfemas P-N Que se corresponden siempre Con el segmento final Del verbo conjugado Y por otro tenemos El tiempo y el modo Los morfemas T-M A los que hay que sumar Otros dos morfemas Flexibles El aspecto Y la voz Los morfemas del tipo P-N Son los más sencillos De reconocer Y de analizar Por supuesto En relación con la persona Como bien sabrás Ya a estas alturas Existen tres Y se corresponden Con los distintos elementos Que intervienen En cualquier acto comunicativo La primera persona Se corresponde Con el hablante Con el emisor La segunda Con el interlocutor Que actúa como receptor Y ya por último La tercera Equivale a todo aquello De lo que se habla Es decir Vendría a ser el contexto Todo lo que no es Ni el emisor Ni el receptor Por su parte Por supuesto Tanto el emisor Como el receptor Como aquello De lo que se habla Pueden ser Singulares O plurales Que es el segundo Morfema de este grupo Algo más complejo Son los morfemas Del tipo T-M Por lo que también Van a ser los Que van a dar Un poco más de juego Aquí Como te he dicho Aglutinábamos El tiempo Y el modo Pero también El aspecto Y la voz Te voy a empezar A explicar Aquellos que considero Más sencillos Por lo que voy a comenzar Por este último Morfema Por la voz Precisamente Pero antes Un alto en el camino Es en este punto En el que no solo Voy a describir Estas categorías O informaciones gramaticales Propias Del verbo Sino que también Voy a explicar Sus valores Sus usos Para que se emplean Con qué valor Con qué fin Todo esto Forma parte del valor Estilístico Del verbo Propiamente dicho Así que Plena atención A partir de ahora La voz En primer lugar Recuerda Puede ser de dos tipos Activa O pasiva Porque esta es La categoría gramatical Que indica La relación que existe Entre el sujeto Y el verbo Es decir Indica básicamente Si el sujeto Realiza la acción Del verbo Y sería Por tanto en ese caso Un sujeto de tipo Agente O no la realiza Y sería por tanto Un sujeto de tipo Paciente Mientras Que el resto De morfemas O informaciones Del verbo Persona Número Tiempo Etc Se expresan De forma analítica Es decir En una única Forma En una única Palabra La voz Se expresa en castellano De forma sintética Es decir A través De dos palabras Por un lado Tenemos El auxiliar Que es el verbo Ser El que aparece Conjugado Por cierto Y por otro lado Tenemos El verbo Que interesa Que aparece siempre Bajo la forma De un participio En el comentario Por supuesto Se recogerán Solo aquellas peculiaridades Sobre la voz Que puedan darse En el texto Y cuáles Pueden darse Cuáles Pueden ser Estas peculiaridades Bueno Pues que exista Por ejemplo Uno o más verbos En voz pasiva Que es Una voz Que en nuestra lengua Apenas utilizamos Si todos aparecen En voz activa No haremos Ninguna referencia Ninguna observación A esta información gramática Por supuesto Ten bien presente Que a este respecto Hay que considerar También Una voz Independiente Una tercera voz Me refiero A la voz Pasivo refleja Que desde el punto de vista Morfológico O formal Se construye Con un verbo En voz activa Pero con un se Que le proporciona Ese sentido pasivo Con un sujeto De tipo paciente Si necesitas O si necesitas Repasar esta voz Te invito a ver La parte En que le explico En el vídeo De los valores Del se Sea como fuere ¿Qué valor estilístico Proporcionan Las formas verbales O pasivos reflejas En un texto dado? Bueno Puede señalarse Que su empleo Aporta al texto Un carácter Más subjetivo Más impersonal Obviamente Especialmente Cuando en las estructuras Pasivas No aparece El complemento Agente Porque O bien Se desconoce El agente Es decir Quien lleva a cabo La acción O bien Al emisor Al hablante No le interesa Comunicarlo No le parece Necesario Identificarlo En relación Con el modo Recuerda que en castellano Existen tres Indicativo Subjuntivo E imperativo Bueno En realidad Recordarás Que existen Algunos Más Aparte De estos tres ¿Cuáles? Pues todos aquellos Tipos De las perífrasis Verbales Modales Las de obligación De posibilidad Etcétera Pero insisto Las perífrasis No las voy a repasar Ahora mismo Sino que las Puedes encontrar Debidamente explicadas En el vídeo correspondiente Que ya tienes a tu disposición Decía que en nuestra lengua Existen Tres modos En primer lugar Está el indicativo Que presenta siempre Las acciones Como algo real Cierto Algo que se ha experimentado De manera efectiva Es el modo pues De la existencia objetiva Y está relacionado Por tanto Con la significación Denotativa Y también evidentemente Está relacionado Con la función representativa O referencia Es el modo propio De los textos narrativos Y de los discursos históricos Y periodísticos Cuando obviamente Pretenden ofrecer Una visión objetiva E imparcial De la realidad De la que hablan Claro En segundo lugar También está El modo subjuntivo Que por el contrario Es el modo De lo irreal De lo hipotético De lo opinable De la afectividad De la subjetividad Pues sirve para expresar Emoción Temor Deseo Posibilidad Duda Alegría En este caso Está relacionado Con la significación Subjetiva Y por tanto Con la función Expresiva Suelen aparecer Suelen aparecer Estas formas Del subjuntivo Además En las proposiciones Subordinadas El uso abundante De tiempos de subjuntivo Y por tanto De estructuras Subordinadas Consigue que el discurso Adquiera una configuración Muy elaborada Y compleja Propia del lenguaje Excurso Por último El modo Imperativo El definitivo Es el modo propio De las exhortaciones Directas De las órdenes Y por tanto Es el modo Que está relacionado Con la función Apelativa Con una intencionalidad Claramente persuasiva Por supuesto Como sabrás El imperativo Solo presenta formas De la segunda persona Gramatical Al estar relacionado Con la función apelativa Entiende Que lo normal Es dar órdenes Al interlocutor No a uno mismo Y cuando esto ocurre Cuando uno se da las órdenes A uno mismo Lo normal es Desdoblarse Hablarse a uno mismo Como si fuese otro Otro distinto El resto de formas De este modo verbal Del imperativo Están tomadas Directamente Del modo subjuntivo También empleadas Por cierto Cuando se expresan Órdenes Pero de forma negativa No me puedo resistir A recoger O a adelantar Por último Que existen Muchos momentos En que se emplea El presente O el futuro De indicativo Con valor imperativo O incluso Que no es infrecuente El empleo también Del infinitivo Con este valor Ahora bien Conviene no confundirlo Con un vulgarismo Bastante habitual En nuestra lengua Con el uso erróneo Del infinitivo Por el imperativo Es decir La R final Por la D final No es un vulgarismo Por cierto En cambio Cuando se antepone La preposición A Estructura Esta La de preposición Más infinitivo Que tiene claramente También Un valor imperativo Exhortativo O persuasivo Antes Te he mencionado El aspecto Y posiblemente Te hayas quedado Un instante Con los ojos abiertos Como platos Porque habrás dicho Que se ha inventado Este del aspecto Que dice ahora Cuando te obligaron A memorizar La conjugación verbal Ardua Muy ardua Tarea por cierto Memorizarías También El aspecto Pero posiblemente Jamás te lo explicaron Y mucho menos Le echarías cuentas Pero ahí estaba El aspecto El aspecto Es Aquella información Del verbo Que indica Cómo considera El emisor El transcurrir De la acción Y espera Espera Antes de ponerte A llorar Que te lo explico Mejor Aguardo un momento Nos permite El aspecto Indicar En qué punto Se encuentra La acción verbal Con respecto A su duración O finalización Y es independiente De que el tiempo Del verbo Es decir De que el verbo Sea presente Pasado O futuro Si la acción Se presenta Como acabada El aspecto Será perfecto O perfectivo Si en cambio La acción Se presenta Como inacabada El aspecto Será imperfecto O imperfectivo Tienen aspecto Perfectivo Todas las formas Compuestas Con el auxiliar Haber Y el pretérito Perfecto Simple Por el contrario Tienen pues Aspecto imperfectivo Todas las formas Simples Salvo el pretérito Perfecto Simple En relación Con las formas No personales Del verbo A saber Infinitivo Gerundio Y participio Son imperfectivas El infinitivo Y el gerundio Mientras que el participio Por su parte En cambio Este es Perfectivo Es decir Siempre muestra La acción Como ha acabado O como concluido Sin embargo Vuelvo a hacer hincapié En ello aquí Hay más aspectos No solamente está El aspecto Perfecto Perfectivo Y el imperfecto Imperfectivo Como A través Nuevamente De las perifrasis Verbales De las del grupo Aquel Que dimos en llamar Aspectuales Ingresivas Incoativas Etcétera Si las has olvidado Conviene que las repases Viendo el vídeo Correspondiente Y ahora Toca ya por fin El tiempo Y vas a ver que el tiempo No es difícil en absoluto La acción O el proceso Que el verbo designa Puede estar desarrollándose En mi momento actual Simultáneamente Mientras hablo Por tanto En el más inmediato presente En el ahora Pero el hablante Puede mirar hacia atrás Hacia lo anterior Hacia lo ya ocurrido Y entonces La acción Se marcará en el pasado O hacia lo que ha de venir Hacia lo posterior Lo que ocurrirá Y entonces La acción Lógicamente Se marcará Dentro del futuro Tres tiempos Presente Pasado y futuro El problema Bueno El problema Viene en el momento En que Formas verbales No hay una sola Para el pasado O para el futuro Por ejemplo Hay muchas Que si el pretérito Perfecto o simple Que si compuesto Que si anterior Que si futuro simple Que si compuesto Etcétera Y encima Podemos usar Una forma Con un valor distinto Del habitual Del que le corresponde Si usamos El valor habitual Entonces hablamos De su valor recto Si usamos Un valor distinto Entonces hablamos De un valor Desviado O estilístico Y hay que conocerlos Para saber reconocerlos O identificarlos Correctamente A partir de un texto Dado Para ello Nada mejor Que ir analizando Uno a uno Cada tiempo verbal Comencemos Por el presente indicativo Se emplea De forma recta Cuando se alude Con él Al tiempo presente Pero incluso En este caso Existen distintos tipos Puede ser actual Cuando la acción Coincide con el tiempo En que se habla Como por ejemplo En llaman a la puerta Puede ser también Durativo O durativo descriptivo Cuando la acción Se produce Cuando se está hablando Sí Pero también Se producía antes Y también después Como en estudio Primero de bachillerato Hay otro tipo De presente Que es el que se conoce Como habitual En que la acción No sucede Precisamente Cuando se habla Pero sí Ha venido sucediendo En el presente De manera habitual De manera frecuente Como en Empieza a trabajar A las diez Y por último Un cuarto caso De uso recto Del presente indicativo Es el atemporal O nómico También conocido Por el raro nombre De axiomático Que suena así A silogismo filosófico Este se emplea Para expresar Hechos de validez universal Generalmente aceptados Como los refranes A quien madruga Dios la ayuda O no hay mal Que por bien no venga O también se utiliza Para expresiones Basadas en el empirismo Científico Como el agua Y herbe A cien grados Centígrados Pero también Tiene el presente indicativo Dos valores Desviados O desplazados Uno como pasado Y otro como futuro El presente con valor De pasado Es el conocido Como presente histórico Que se usa para hablar De hechos Pasados Transcurridos en el pasado Con él Se pretende dar Mayor viveza A la narración Acercar los hechos Al oyente Y despertar En el su interés Por ejemplo Colón descubre América en 1492 El presente Con valor de futuro Por su parte Tiene a su vez Dos posibilidades El presente Con valor de futuro Próximamente dicho Que indica acciones Que el emisor Cree que se desarrollarán A ciencia cierta Y que siempre van acompañadas De una expresión de tiempo Por ejemplo Mañana salimos de viaje Y por otro lado El presente De mandato Con valor imperativo Exotativo Persuasivo Que es utilizado Para expresar una orden Ahora vas Y le pides perdón Por ejemplo Explicaré ahora El pretérito imperfecto Del indicativo Como es pretérito Indica una acción Pasada Pero con un valor Imperfectivo durativo Es decir La acción Ha ocurrido en el tiempo pasado Pero de forma prolongada En el tiempo Como si se visualizara En los distintos momentos De su desarrollo temporal Lo que proporciona En este caso Un valor de permanencia De continuidad Llovía Intensamente Cuando tropecé Para que cobre Verdadero sentido Ha de concurrir Ha de aparecer Con otro verbo Frente al perfecto simple Que es el tiempo Característico De la narración El imperfecto Lo es En cambio De la descripción Debido a su valor durativo Con verbos de acción Puede tener Un valor De desarrollo Continuativo Moroso Lento Pero existen Otros valores Que en este caso Hay que entender Como desviados Como valores estilísticos En primer lugar De cortesía Para atenuar El mandato En fórmulas fijas ¿Qué querían tomar Los señores? Quería una copa de vino Por favor No quiero una copa de vino Y la quiero Ya O por ejemplo También Quería que me enseñara La prueba corregida Que también Podemos entender Que tiene un valor De conato De deseo inmediato También existe El valor hipotético Como en A ese no le daba ni agua O reiterativo Los lunes cenaba Con sus amigos O de contrariedad Para atenuar La contundencia del presente Como en Ahora que estaba yo tan contento No estoy Estaba Ahora que estaba yo tan contento Me das Esa noticia O de apertura clásica En las narraciones Érase una vez O de cierre De una narración Comimos En el restaurante Visitamos los jardines Y dos horas más tarde Llegábamos A casa Entre otros Posibles valores Por su parte El pretérito perfecto Simple Suele entenderse Mejor Si se opone Si se contrapone Al pretérito perfecto Compuesto Ambos Ambos tiempos Son muy parecidos En verdad Ambos Aluden A acciones Pasadas Y presentan Un aspecto Perfectivo Acabado Cuál es la diferencia Pues entre uno Y otro El simple Por su parte Indica una acción Acabada Pero dentro De una unidad De tiempo Que el hablante Considera También acabada Ayer La semana pasada En el 2008 La semana pasada Nevó Por ejemplo Por el contrario En el compuesto O el compuesto Indica una acción Acabada Pero dentro De una unidad Temporal Que no está En este caso Acabada Hoy Esta tarde Si aún es por la tarde Este año Así Hoy ha nevado Aunque ya haya dejado De nevar Por tanto El valor de uno Y otro Es idéntico La diferencia Insisto Estriba En el marco temporal En que se ubique Acabado por completo O abierto Por así decirlo Por supuesto Hay que tener en cuenta Que existen hablantes Que no siguen Esta norma Del español estándar Se me vienen ahora A la cabeza Por ejemplo Algunos hablantes Del norte peninsular Influidos por la lengua galega O por el azul leonés O lo que les ocurre También a algunos hablantes De distintos dialectos De hispanoamérica Así que en estos casos Pueden emplear El pretérito perfecto Simple Por ejemplo Con expresiones de tiempo Abiertas No acabadas Pero existen otras formas De pasado Aparte de estas dos Por ejemplo El pretérito Pluscuamperfecto Que como su propio nombre indica Es más que perfecto Lo cual ya nos da una pista De cómo funciona De cuál es su valor recto No solo indica Que una acción dada Ha tenido lugar en el pasado Y que es Por supuesto Perfectiva Acabada Sino que está más que acabada Con respecto A otra acción Pasada Que también está acabada Es decir Que acabó Antes Que esta otra acción Con la que se compara Así Siempre tiene que concurrir Que aparecer Con otra forma De pasado Perfecto Por ejemplo Cuando llegamos Ya había salido Fíjate en que aquí Aparecen dos acciones Las dos ocurridas En el pasado Las dos Completamente acabadas Pero una La del pretérito Pluscuamperfecto Acabada Antes que la otra Por su parte El pretérito anterior Que apenas se utiliza ya Que casi nada Se utiliza En el lenguaje oral Y en el escrito Solamente Con un claro estilo Afectado Y arcaizante Este tiempo Tiene un valor Muy Muy parecido Al del Pluscuamperfecto Solo que en este caso Se diferencia En que da a entender Que la acción Se desarrolló De forma inmediatamente Anterior A la otra acción También pasada Empecemos ahora Con un futuro El futuro simple O también Porque no Un futuro imperfecto Futuro porque alude A acciones Que se van a realizar En un futuro E imperfecto Porque esas acciones Que se presentan Lógicamente Como inacabadas El año que viene Aprobaré Sin embargo Es un tiempo verbal Que en la actualidad Aunque se sigue Se sigue empleando Está siendo De alguna forma Displazado Por otras fórmulas Más frecuentes Más habituales Como la Perifrasis verbal Aspectual Ingresiva Ir Más infinitivo Aparte de este valor Que te acabo de comentar Este valor recto Tiene otros Desviados O estilísticos Un valor En primer lugar De mandato Obligación O exhortativo O imperativo Con matices De exigencia O amenaza Incluso No matarás O harás Lo que yo te mande Un valor También de probabilidad Serán las once Tendrá unos diez años También de cortesía ¿Hará el favor de venir? Podría Perdón ¿Podrás hacerme Este favor? A veces manifiesta También sorpresa No serás capaz ¿Verdad? O un valor Concesivo En el que se reconoce Cierta concesión A la duda A expresarlo Como posibilidad remota Será muy inteligente Pero no lo demuestra Aunque sea muy inteligente No lo demuestra O puede que sea muy inteligente Lo dudo Pero no lo demuestra O por último También un valor De incertidumbre ¿Quién llamará a estas horas? Por su parte El futuro perfecto O compuesto Expresa acciones futuras Indicando que están acabadas Que para eso es perfecto Perfectivo Pero claro ¿Cómo va a estar Una acción futura Que todavía no se ha llevado a cabo Acabada Terminada Si precisamente No se ha producido aún? Pues entendiendo Que el futuro perfecto Es siempre Un tiempo Que aparece junto A otras formas verbales Las cuales Aluden a acciones futuras Con respecto A las cuales La del futuro perfecto Estará siempre acabada Por ejemplo Cuando venga Luis Ya lo habré ordenado todo En este caso El presente de subjuntivo Venga Tiene un valor de futuro también Pero expresa En este caso Una acción irreal Hipotética Que aún no se ha producido Y podría No llevarse a cabo Sin embargo Sin embargo Con respecto a esta El futuro perfecto Da a entender Que para cuando haya venido La acción de ordenar La acción de ordenar algo Se habrá efectuado Y por tanto Estará ya acabada O finalizada Así Insisto El futuro perfecto Es siempre un tiempo Cuyo valor perfectivo Depende siempre Del concurso De la aparición De otras formas Que expresan valores Futuros Con respecto a los cuales Se indica Que esta acción Estará en el futuro Acabada Este por tanto Será su valor recto Y en cuanto a los valores Estilísticos O desviados Cabe recoger Que también puede tener Un valor De tipo concesivo Como le pasaba Al simple Nuevamente Con cierto apunte De posibilidad O de duda Como por ejemplo En habrá estudiado En Cambridge Pero no habla bien inglés Aunque haya estudiado En Cambridge O puede que haya estudiado En Cambridge Pero no habla bien inglés En otras ocasiones Expresa claramente Posibilidad Si lo ha dejado ella Lo habrá pasado fatal Es posible Que lo haya pasado fatal O nuevamente Incertidumbre ¿Quién le habrá mandado esto? ¿Qué pasa con el condicional? Que es la única forma Que nos queda en el indicativo El condicional por su parte Es un poco especial Tanto así que Ha habido incluso Algunos gramáticos Que lo han llegado a considerar Un modo verbal más Como el indicativo El subjuntivo Y el imperativo Sin llegar a tanto Comprenderás Que su nombre Permite observar Que existe una estrecha relación Con las estructuras De tipo condicional De las que Si rindieras más Mejorarías tus resultados Es un claro ejemplo El condicional simple Como en el caso Que te acabo de proponer Siempre indica una acción Futura e hipotética Respecto a otra acción Que expresa posibilidad Que en este caso Es el subjuntivo Rindieras Pero el condicional simple También tiene otros valores Estilísticos O desviados Por ejemplo Puede expresar Probabilidad Pero siempre en el pasado Serían las 10 Cuando llegué a casa Pero también puede expresar Cortesía Como en Podría decirme la hora Que es donde va a parar Un enunciado Exaltativo Mucho más correcto Educado Polite Que dime o dígame la hora Por ejemplo Por cierto Mucho cuidado Con un error Bastante habitual En el norte de España Consistente en utilizar El condicional En lugar del pretérito Imperfecto de subjuntivo Error Que recibe el nombre técnico De confordancia Vizcaína Te he contado alguna vez Por cierto Aquella ocasión En que acudió Un técnico a mi casa A reparar una ventana Un tragaluz Y me dijo Si abría el modelo Te cambio la ventana Él quería decir Si hubiera Pero yo entendía Sistemáticamente Que estaba conjugando El verbo abrir Así que Un despropósito De conversación Aquella Por su parte El otro condicional El condicional compuesto Este Por su parte Expresa Acciones Que en el pasado Eran futuras Pero estarían acabadas Con respecto a otra acción Del pasado Por ejemplo Me dijo que Cuando llegara a casa Ya me habría enviado El mensaje Asimismo En las construcciones Condicionales Del tercer tipo En las que se expresa Una condición imposible O mejor dicho Una condición Incumplida En el pasado Expresa la acción Que hipotéticamente Hubiera tenido lugar En el pasado De haberse producido Otra Que no se llegó a producir Por lo que siempre Se expresa En modo subjuntivo Esta En modo de la irrealidad Recuerda Ahora vamos a ver Las formas Del modo subjuntivo No desesperes Porque ya nos falta mucho Y además yo creo Que ya has pasado A peor parte Lo primero que cabe señalar A modo de introducción Es que los límites De los valores De estas formas De estos tiempos De este modo Son mucho más Difusos Mucho menos claros Que en el caso De las formas Del modo indicativo Lo común A todas las formas Del subjuntivo Era Recuerda Que la acción Expresada por el verbo Siempre se manifiesta Como hipotética Irreal Incumplida O por cumplir Recuerda También Que es muy normal Que estas formas Aparezcan además En estructuras Subordinadas Por lo que Sus valores Dependerán En buena medida Del resto de elementos Que estén presentes En el enunciado O en el contexto Por su parte El presente Puede referirse A acciones del presente O del futuro Pero nunca del pasado El pretérito Imperfecto Por lo general Se refiere al pasado Pero también Puede aludir A acciones En el presente Y en el futuro La verdad Es que en buena medida Esta forma O este tiempo Depende de lo que exija El verbo De la parte No subordinada De la oración Si es Presente Pretérito Perfecto Compuesto O futuro Simple Será presente Del subjuntivo Si por el contrario Es pretérito Imperfecto O perfecto Simple Cuanperfecto O condicional Será pretérito Imperfecto Del subjuntivo En las subordinadas Concesivas Por su parte Pueden aparecer Los dos tiempos Presente Y pretérito Imperfecto Del subjuntivo Se emplea El pretérito Imperfecto Cuando la acción Se considera Menos Por su parte El pretérito Perfecto Compuesto Indica una acción Acabada En el pasado O en el futuro El pretérito Plus Cuanperfecto Indica una acción Pasada Y acabada En una unidad De tiempo Que el hablante Considera Ya acabada También Y por último Las formas De futuro Simple y perfecto Ya no se utilizan En verdad Tienen un carácter Arcaizante Se observan Solo Y cada vez menos En el lenguaje Jurídico Administrativo Y ya Ya sí que falta Bien poco Para acabar Pero claro Nos faltan tres cuáles Hay que dedicarle Poco tiempo Solo tres Pero no son Moco de pavo Precisamente Porque son De las que más utilizamos Me refiero a las formas No personales Del verbo Incentivo Gelundio Y participio Que reciben este nombre Recuerda Porque carecen Del morfema Que hemos dado en llamar Siguiendo la RAE PN De persona y número Tampoco tienen El morfema De tiempo y modo Pero las llamamos Impersonales Por esa razón Porque no admiten Personas No se dice Yo comer Tu comer Ella comer A menos que Uno esté intentando Hablar el mismo Claro Si tienen en cambio Aspecto Porque el participio Indica acciones Acabadas Mientras que el infinitivo Y el gerundio No Indican por el contrario Acciones imperfectas En desarrollo Por supuesto Hay que distinguir Los distintos usos Que se hace De estas formas verbales Podemos usarlos Como verbos Propiamente dicho Si en ese caso Constituyen O constituirán El núcleo De una proposición Subordinada Dentro de la opción Compuesta Una proposición Subordinada 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 También podemos Emplear Estos verbos Con los valores Gramaticales Que asumen Cuando no funcionan Precisamente Como verbos Recuerda que en estos casos El sustantivo Equivale A un sustantivo El sustantivo No, perdón El infinitivo Equivale a un sustantivo El participio A un adjetivo Y el gerundio A un adverbio Y también aparecen Como segundo elemento De las perifrasis verbales Como verbo auxiliar Y entonces Solo nos va a interesar Analizar El tipo de perifrasis Que es en cada caso Son modales Aspectuales El sustantivo Etc Pero veamos cada una De estas tres formas Con mayor atención Una hora El infinitivo En primer lugar Como ya te he dicho Es una forma no marcada Imperfectiva Que puede tener un valor general Neutro Impersonal Abstracto Atemporal Indica Acciones que por supuesto Están sobras Fuera de toda Perspectiva temporal Es decir Estas formas O los infinitivos No pueden señalar Por sí mismos A menos que concurran Con otras formas verbales No pueden señalar Un tiempo pasado Presente O futuro Solo Pueden indicar Anterioridad Respecto al tiempo Del que se habla Y solo Si utiliza O si se utiliza La forma compuesta Con el verbo Auxiliar A ver Cuando no depende De ningún verbo Es decir Cuando no aparece En una proposición Subordinada O en una Perifrasis verbal Es Una forma más bien propia Del lenguaje Coloquial Publicitario Y en algunos casos Incluso Del lenguaje literario Entre sus valores Desviados O esterísticos Está El infinitivo Apelativo Con el que se dan Ordenes tajantes Y enérgicas Precedido siempre De la preposición A Si en esta Recuerda que se trataba De un vulgarismo También tenemos El interrogativo O el infinitivo Con valor interrogativo Exclamativo Que sirve para expresar Sentimientos de sorpresa Duda Rechazo Por otro lado En tercer lugar El de simultaneidad En expresiones En las que concurren Dos o más infinitivos Consecutivamente Para expresar Acciones inmediatas O simultáneas Y por último También existe El de impersonalidad Que también tiene valor Exhortativo O imperativo En avisos En pertencias O instrucciones De carácter neutro O impersonal El participio Por su parte Expresa siempre La acción acabada Por lo que Como ya te he adelantado Presenta un aspecto Imperfectivo Terminativo Y a veces también Incluso un valor pasivo Suele considerarse Muchas veces Más un adjetivo Con el que equivale Que un verbo Propiamente dicho En este caso Al contrario Que el infinitivo Y el gerundio No admite No tiene forma compuesta Con el auxiliar Haber El gerundio Por último Muestra las acciones Durante su transcurso Por lo que Acostumbra tener Valor durativo Ya que expresa La acción en su desarrollo Como le ocurría Al pederito imperfecto Suele indicar Simultaneidad También con el verbo Principal Pero también Puede expresar Anterioridad Para lo que Se emplea La forma compuesta Con el auxiliar Haber Habiendo Más participio No obstante Puede tener También otros valores Valores estilísticos O desviados Puede ser Apelativo Valor Imperativo O exhortativo Puede ser también Interrogativo Exclamativo Como le pasaba Al infinitivo Para expresar Cáceres variados Como sorpresa Ironía Etcétera Y por último También puede ser Fático O temático Cuando se emplea Para establecer Una relación Entre lo dicho Y lo que se va a decir Y esto es Todo Por este vídeo Enhorabuena Por haber llegado Hasta el final En cualquier caso Espero que te haya Quedado suficientemente claro Y si no ha sido así Puedes volver a verlo Si tienes suficiente Estómago O consultar Las dudas Que te haya Agenzado en clase Nos vemos Próximamente Próximamente Música Gracias.